El móvil está en el hospital de Pinamar, Lautaro, estás al aire. A propósito de esto, obligatoriedad de uso de garbijo en el territorio provincial de Tucumán. Cerraron los vacunatorios que dependían de la provincia en la antesala de lo que es la llegada de un montón de personas que vienen a trabajar, turistas por supuesto. ¿Cómo van a diagramar toda esta nueva logística? Lilia Pérez tiene la gentileza de tantas. Hola, ¿cómo están? Hola a la comunidad. Ya, bueno, arrancamos nuevamente con la campaña de vacunas que nunca terminó en realidad. Fue pasado durante un tiempo a unas postas que se vacunó efectivamente a la población y ahora continuamos. Así que le pedimos a la comunidad, debido a los aumentos de casos, que acá en Pinamar venimos bastante bien, que se acerquen a aquellos que no tengan la quinta dosis, la cuarta, la tercera. Pueden acercarse a los vacunatorios, tanto a Pinamar como a Valeria del Mar, que ahora te vamos a detallar el cronograma con horarios y días. Así que los vamos a vacunar como siempre. Sil, ¿te puedo hacer así como un ping-pong de preguntas rápidas? Dale, dale, sí, a disposición. Bueno, ¿cuándo me tengo que volver a vacunar? Bueno, tengo que tener un intervalo entre cuatro meses, entre una y otra. En caso de que sea de riesgo, que tenga una patología, tenga un tratamiento oncológico, sea un paciente renal o alguna patología crónica, puedo acercarme antes. Bien. Así que está para la comunidad en general. ¿Qué vacunas están aplicando en este momento? ¿Qué marca? Nosotros en este momento tenemos la Pfizer, que en realidad no tenemos, acaban de terminarse. Así que estamos esperando que nos llegue un nuevo cargamento, que lo esperamos entre hoy y mañana. Vamos a ver cuándo llega. ¿Es verdad que en estos últimos días se vacunaron más de 250 personas? Exactamente. En lo que va el día lunes, acá en el hospital de Pinamar, se vacunaron 177 y el resto se vacunaron en el centro de Valería del Mar en el día de hoy. ¿Se está hisopando a la gente? Sí, también. Los hisopados igual tienen un protocolo. ¿Cuál es? Si tienen síntomas, se tienen que acercar a la guardia, está atendido por un médico y ahí se le realiza el hisopado, que es un PCR. Bien. ¿Y el fin de semana largo, se va a estar vacunando? No, fin de semana no, porque ya te digo, no porque no tengamos vacunadores, sino porque todavía no tenemos las vacunas en la localidad. Y por ahora, como estamos haciendo la prueba piloto, porque las vacunas son frascos multidosis. Y la idea no es perder dosis de vacuna, así que pusimos acá en el hospital los días lunes y jueves de 8 de la mañana a las 16 horas. Y martes y viernes en Valería del Mar de 8 a 17. Bien. ¿Qué pasa con los bebés, con los menores? Bueno, con los bebés, por un lado. Los niños también se pueden acercar con sus padres, por supuesto, con su tutor responsable, a vacunarse dentro de la localidad. También en este momento me he quedado sin vacuna. Pero estamos esperando que nos entregue el Ministerio de Salud y se continúa vacunando normalmente. Ellos al principio lo hacíamos con turnos asignados. Ahora se pueden acercar y si está dentro de la edad cronológica, ya se los vacuna. Bien, fantástico. Lautaro. No, estaba pensando esto que decía, cosa que me imagino que la gente puede pensar en sus casas. ¿No le preocupa que en este momento que va a venir un montón más de gente, estén ustedes solos vacunando? Porque la verdad que todos nos hemos relajado un poco y estas alertas de aumento de casos dicen, yo me tendría que haber vacunado, me dejé estar. Hay un montón de gente que se va a querer vacunar, que somos vecinos de acá, más la gente que viene a trabajar, más los turistas, porque estamos acostumbrados que en verano te podés vacunar en la costa. Tienen la capacidad logística para hacer, de alguna manera, se va a resolver. Te digo, ¿es lo ideal esto que pasó, de que cierren los vacunatorios? Sí, en realidad lo que hizo la posta es porque no tenía, bueno, bien no sé si era por la cantidad de gente o por la cantidad de concurrencia que había en ese momento, pero el ministerio decidió que las vacunas pasaran a los vacunatorios que están habilitados para hacerlo. Igual nosotros ya lo sabíamos desde el inicio de la campaña, que en algún momento esta vacuna va a ser parte del calendario. Todavía no es obligatoria, pero hemos visto y tenemos los casos de que aquellas personas que tienen las dosis completas, en realidad están rodeadas de gente con COVID y no terminan contrayendo la enfermedad. Por lo tanto, tener la vacuna al día es súper importante, previenen la enfermedad. La última por mi parte, ¿hay alguna persona internada con COVID en el hospital? No, no tenemos ninguna persona internada con COVID. Bien, bien, de todas maneras no nos relajemos, tengamos cuidado. Silvia, muchísimas gracias. A disposición. Bueno, y aparte de verlo, la calidad y la calidad de los chicos de los vacunatorios de acá es una genialidad, así que el lugar es lindísimo, está lleno de palmeras, así que la verdad una genialidad venir para acá. Encima que te van a dar un pinchazo, pero bueno, por lo menos el lugar está lindo, ¿no? Obvio. Y ahí la tenemos a Claudia y a Maxi en este vacunatorio y en Valeria y en Ostende tenemos a otros vacunadores dispuestos a evacuar dudas o a vacunarlos. Exacto. Genial. Sil, te mandamos un beso grande. Si te parece, nos reencontramos el lunes. Vamos a volver con el móvil para saber si ya están las vacunas y poder informarle a toda la población, hay que vacunarse, hay que cuidarse. Por supuesto, a disposición. Te mandamos un beso grande. Silvia Pérez del vacunatorio. Lau, te despedimos. Un párrafo cortito, decir que en estos días que quedan de fin de semana largo vas a estar a cargo del noti. Sí, me dijeron, basta de andar ahí de pantas cortas, disfrazado de gaucho, disfrazado de una, perdón, caracterizado para homenajearlo. Así me dijeron, un poco de saco, un poco de zapatos y, bueno, vamos a hacer un poco de estudio, un poco de piso, un poco de noticiero. Ahí está. Fantástico. Lau, muchísimas gracias. Lautaro se queda con ustedes el jueves, el viernes y, como siempre, por supuesto, el compacto. Le mandamos un beso grande a él, a Lau y a Gustavo Isarreal, que estuvieron en el móvil.